¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Fastboot en Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android y ya está, como ves, ya estamos en el modo Fastboot. Y para salir de este modo hay que simplemente sujetar el botón de inicio y esperar un poquito. Esperamos. Suelta el botón. El teléfono se reinicia. Ahora desbloqueamos el dispositivo. Y ya está, como ves, así es como salir del modo Fastboot. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscríbete al canal. Hasta luego. 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 Hasta luego.